En ritmo de Gaita, tema La Espiga, autor Eber López En ritmo de Gaita, tema La Espiga, autor Eber López En ritmo de Gaita, tema La Espiga, autor Eber López En ritmo de Gaita, tema La Espiga, autor Eber López En ritmo de Gaita, tema La Espiga, autor Eber López En ritmo de Gaita, tema La Espiga, autor Eber López En ritmo de Gaita, tema La Espiga, autor Eber López La Espiga, autor Eber López La Espiga, autor Eber López